Hoy he vuelto a escuchar Al silencio gritar tu nombre, tu nombre Y comienzo a sentir la nosa que me sé Sin poder evitar tu lamento de amor sin fin Y aquí estoy esperando por ti Sin poder entender que te hizo alejarse de mi Y aquí estoy, quiero ver si por fin te deseas volver Y crees que es posible empezar una vez más ¡Ey! 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 Hoy he vuelto a sentir el deseo de hablar Y decir que te amo Y no puedo olvidar esos días ayer Que en momentos que ya no me puedo calmar sin ti Sin poder entender Que en momentos que ya no me puedo calmar sin ti Que en momentos que ya no me puedo calmar sin ti Una vez más, esperando por mí Sin poder entender Que te hizo alejarse de mí Y aquí estoy Una parada